Hola, mi nombre es María Gabriela Rodríguez, representante de la empresa Costa Rica Chief Factory. Somos una empresa dedicada a la producción y elaboración de productos lácteos de leche de búfala. Mis productos son mozzarella ciligini, boconcini, ovalini, burratina, burrata, burratina con trufa y ricotta. Nos pueden encontrar en los automercados, en todos los automercados del país, en Price Mart, en Walmart y en diferentes partes del país. También tenemos, estamos innovando con los helados a base también de leche de búfala. Tenemos pistachos que pronto va a salir al mercado, dulce de leche, vainilla y chocolate. Bueno, eso sería.